Han disminuido los casos de venta de citas que se ofrecían a través de redes sociales a ciudadanos que requerían un espacio para el trámite de la credencial de elector en Cozumel. Gabriel Chan, responsable del módulo del INE en el municipio, comentó, mediante modificaciones que se han llevado a cabo, se logró erradicar la cantidad de malos manejos realizados en dichos procedimientos. Donde se le da la información correcta, más que nada, para el trámite de la credencial. Tenemos problemas de las personas que acuden en línea a esas personas, porque cuando llegan aquí al módulo, por ejemplo, no tienen la documentación correcta. Y es molencia para los ciudadanos, tienen que dar otra vuelta para traer la documentación que se requiere. Entonces, por lo pronto, ya estamos un poquito conquiando esa parte. Seguimos identificando precisamente los correos que iban proporcionando a estas personas. En su momento se hizo un dictado, se notificó al IDT, por ejemplo, y al sistema de discusión para que vayan monitoreando a estas personas que en su momento iban acaparando la cita. Gabriel Chan recordó a la comunidad cozumeleña, se lleva a cabo el proceso de atención mixta en los horarios establecidos hizo el exhorto a jóvenes que desean realizar el trámite anticipado acercarse a dichas instalaciones. A las atenciones que estamos dando aquí en el módulo, ya que como es una campaña no es intensa, pues se entiende que vamos a tener mayor cantidad de personas para atender. Se nos significa, y tampoco, atender a el número de personas que acudieron en este módulo, felizmente porque la indicación que teníamos a nivel nacional era solamente con situaciones programadas. La estrategia que actualmente inició el INE es que precisamente para tratar de cubrir mayor cantidad de atenciones en los módulos, pues se cambió la modalidad. Ya estamos dando los cambios de anticipado para los ciudadanos que todavía no tienen la mayoría de las, pero que ya quieren prometerla y hay que avisar el lector.